Se vende lote de 450 metros cuadrados, en la carrera 30 con la 46, arranca aquí en la esquina, tiene 1, 2, 3, 4, 5, aquí entra un pasaje donde hay como otras 7 casas, 6, 7, o sea que viene hasta aquí, hasta este punto viene la casa. El lote que vendemos son 450 metros cuadrados, aquí puede ser un edificio, no sé, de 30, 40 pisos, está en la carrera 30 con la 46, cualquier duda, llámala Sergio Jaramillo, ahí está publicado mi correo, mi correo electrónico, este fue tomado de Facebook, o sea viene hasta aquí, y aquí va hasta aquí, hasta el garaje, esta casa no está incluida, o sea viene hasta aquí, hasta esta esquina de aquí, esta casa también la puede comprar para agregarle al lote, son 450 metros cuadrados, incluye hasta aquí está el taller, 450 metros cuadrados, cualquier duda, ahí le dejo la información, mi email, mi correo, para que me llame, esto es la carrera 30 con la 46, aquí está como a 3 cuadras de donde va a pasar el tren, el tren de Ayacucho, aquí queda la Milagrosa, aquí hay, aquí en el lote más chiquito que esto hicieron un edificio como de 30 pisos, de aquí para abajo, esto es el Medellín Colombia, en la carrera 30 número 46, la carrera 30 con la 46, este es un estrato 4, yo hago estrato 4 con el metro, yo le dejo mi correo y mi email, para que las personas que estén interesadas, me llamen, aquí lo vemos que está hasta aquí, llega hasta aquí, hasta esta casa, miren este edificio aquí, el edificio es un lote mucho más pequeño que este, este edificio que veo aquí, el edificio es un lote mucho más chiquito que este, y este edificio está hecho en esquina, este está hecho en esquina, este aquí tiene, otra cosa, este terreno tiene dos niveles, el nivel de la calle y debajo de otro nivel, o sea que puede ser garajes abajo, el primer piso locales comerciales, el segundo piso oficinas y los otros pisos apartamentos, o sea aquí saca, no sé, 10, 20 locales comerciales, 40, 50 oficinas y apartamentos, llamar a Sergio Jaramillo, a mi correo, yo doy mi correo, se puede negociar en dólares también, si necesita dólares, podemos recibirle dólares, muchas gracias, mi correo y mi email, estaba en la parte de abajo de este video, y puede, la persona de pronto puede comprar estas otras casitas de aquí al lado y hacer un lote mucho más grande, hacer un lote, de, de, no sé, de, por ahí de mil pies cuadrados, ok, ya menos, muchas gracias,